Lidia ¿Me escuchas Lidia? ¿Cuál es? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Pero sea lo que sea, es mucho. Pero si ya te he dicho que tengo el mismo que tenías tú. Y por eso te lo digo, los conozco. Son unos ladrones profesionales. Ojo, ¿eh? Capaz que es porque estábamos hablando de las modificaciones de la casa. La casa no quiere que la modifiques. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el baño? ¿Qué tiene de importante que cambie un baño? No es el baño, Lidia, no es... Ok, pienso que mi familia hubiese preferido que yo consagre... conservar a su legado. Es eso. Pero has vendido la casa. Sí, sí. ¿Y tus padres qué dicen? No, no tengo a mis padres. No lo sabía, lo siento. No importa. Murieron cuando yo era chiquito. Murió mi mamá y al año murió mi papá. No, a los dos les fallo el corazón. Tengo dos tíos que no sé muy bien dónde viven y mi tía abuela vivía en esa casa y murió unos meses antes de que yo me accidentara. Vale. Te prometo que no voy a hacer reformas en la casa. En todo caso, la mejoro un poco para cubrir más. Bueno, ahora la casa es tuya. ¿Puedo saber por qué la has vendido? Estaba pasando un momento difícil y pensé que irme de ahí estaría bien. Y bueno, eso. No me dé bola. Igual pienso que los legados familiares sí son importantes. Yo creo que no hay que darle tanta importancia a esas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué hablas? Pues eso, los legados familiares, el seguir con las tradiciones, respetar a la familia, todo eso. ¿Vos tenés a tus padres? Pero no me gustaría ser como ellos. Vamos, yo no quiero estar toda la vida trabajando de lo mismo. Viviendo con alguien a quien odio, hablando solo de dinero y esperando a que todo se acabe un día y ya está. No sé, no quiero... No siempre es así. Capaz tuviste mala suerte con tus padres. No sé. ¿A vos no te gustaría que tus hijos continuaran con tu camino? No, yo es que no quiero hijos. No, no. Jamás, nunca, no. Nunca, jamás. ¿Y pero para qué venir al mundo si uno no va a tener hijos? ¿Cómo que para qué? Pues para vivir, para crear, para disfrutar, para aprender, para hacer mil cosas. Sí, pero si no tenés nadie que continúe eso, ¿qué sentido tiene? ¿Continuar? Ni que fuéramos una serie de televisión. Bueno, tampoco te burles de lo que digo. Ay, Wally, no me digas que te estás enfadando. No, sí, si te burlas de lo que digo, te estoy diciendo lo que pienso y te burlas de eso, un poco me enoja. Yo entiendo igual, eh, tu posición, tu manera de pensar. Lo más importante del universo sos vos, ok. Pero para mí no es así, qué sé yo. Para mí somos, no sé, venimos acá y somos como vehículos para llegar a otros. Y tener un hijo es como la culminación de eso, para mí. Me estás llamando egoísta. Lo dijiste vos, pero cuadra, me parece. Mirá, Wally, lo dejamos aquí. Mejor, ¿no? No te enrosques. ¿Cómo sois los argentinos, de verdad? ¿Los argentinos? Cuddles. Somos los culpables de todos los argentinos. ¿Qué tiene que ver? No es una cosa de nacionalidad. O sea, además, si hablamos de los españoles, estuvieron adentro del freezer del generalísimo cuánto tiempo. Nosotros eso de no queremos ser como los padres, no queremos trabajar toda la vida, estar juntos. Ya lo hablamos en los 70. Hace un montón de tiempo. Lo superamos como sociedad ya. ¿Wally? No sé de qué me estás hablando. Ok, ok. Estoy con tu Urril. ¿Hablamos más tarde? ¿Hablamos en otro momento? Como quieras. Vale. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Wally? ¿Wally? Sí, Lidia. ¿Wally, hay alguien en la casa? ¿Cómo? ¿A él? Sí. ¿Se llamaste la policía? Sí, claro que sí. Se llamaba a la policía, pero no han hecho nada, no han encontrado nada. Pero yo tengo muy claro lo que estoy escuchando. ¿Qué escuchas? Pues oigo pasos, Wally, los oigo todo el rato. El otro día en la ducha ya los oí y ahora los estoy escuchando todos los días abajo, en el fondo, no sé bien dónde están. ¿La policía fue ahí abajo, al fondo? Sí, ya han buscado todo y no han encontrado nada, ¿vale? Pero te juro que hay alguien aquí. ¿Les hablaste de Rodrigo? Claro que les he hablado de Rodrigo. Pero me han tratado como una loca. Me han dicho que me tengo que acostumbrar, que esto es una casa vieja y que hay ruidos y que me tengo que acostumbrar a los... ¿Qué pasa, Lidia? No sé, ser ordenador se ha abierto algo que yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Vale. Vale. Es Rodrigo. Me dice que te diga que todo está bien o que me despida de ti para... No, no, yo 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 Gracias por ver el video.